muy buenas bueno pues hoy vamos a dar varios tips para ganar dinero por internet en el curso de trading hablamos de la ducha del cerdito de ir juntando cositas y al final de año pues tener 500 euros por ejemplo esto no nos lo da solo el trading podemos sacarlas de muchas formas diferentes y en la sección de ganar dinero por internet que tengo en la web ahí primero que vais a poder poner vuestros referidos vale vuestros links de referidos de todas las cosas que vayamos hablando y creo que es interesante que la comunidad se apoye y que de unos a otros pues oye podáis ir ganando un dinerito por ejemplo por ejemplo hoy vamos a hablar de tres tips que pueden dar bueno pueden darnos que que no dices que dan un pellizco que es muy interesante a mi modo de ver yo sé que los que sois ricos pues oye pues mejor cortar ahora el programa y olvidaros pero la gente que dice pues bueno pues si a fin de año he ganado cien euros de aquí cien de allá y 500 de allí pues creo que que por qué no por hacer las cosas que hacemos todos los días es que no le veo el sentido a decir que no incluso esas cadenas de referidos que nos dan un pellizquito porque no es que hay gente que parece que le sobra y a mí aunque me sobrase si me están dando mal porque no lo voy a coger que tontería más grande no pero bueno ya os digo los que soy ricos ya podéis cortar y los a otro canal a otro sitio porque aquí estamos por la gente normal y corriente que sí sí estamos dispuestos a hacer cositas pues por por sacar continuamente un poquito más y todo todo absolutamente todo suma y esto es una realidad bien en primer lugar de que vamos a hablar de lo que hablo en muchos vídeos de pre search de pre search voy a dejar en la web tres apartados diferentes de las tres cosas de las que hoy vamos a hablar porque este es el primer capítulo de tips para ganar dinero por internet que os voy a ir dejando vale y quiero y os pido que vayáis a la web lo veáis el que no esté suscrito alguno que se suscriba y después en comentarios de ese mismo artículo vale coño poner vuestro referido para que la gente y los nuevos que vengáis detrás si veis algún referido en comentarios seguir su referido no sigáis el mío seguir el de la gente de la comunidad crear comunidad crear un poquito de hilo vale entonces pre search que nos da pre search yo le estoy sacando a pre search sin sin estar todos los días haciendo las búsquedas porque yo sé que hay gente que se vuelve loca y no sé si todos los días puedes ganar 8 o 10 pres no lo no estoy muy seguro vale y está busco 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 si haces esto y es falsa la búsqueda te capan vale pero yo el año pasado fueron ciento y algo dólares por utilizarlo de forma normal y hoy pues también hay que ver en qué momento los cambias también esto es interesante decir yo tengo cada mil tokens veis que yo aquí ahora mismo tengo 304 cada mil tokens te los puedes llevar a exchange y cambiarlos esperar si los cambias en el momento como un loco pues mira ver un poquito la tendencia que para eso estamos en el mundo de las cripto monedas llegas tú con los cambias en el momento adecuado y y es un pellizco y si al final de año pues 100 euros por 100 euros más anciana en ciento y pico dólares como como 100 euros más o menos vale ciento algo siendo y poquito es una cosa más con la que podemos ganar dinero igual en la descripción del vídeo os dejaré el link a la web donde tenéis mi referido después en comentarios ir poniendo los vuestros y que la gente haga una cadena es de esto se trata no solamente se trata de que venga yo hago un vídeo yo gano no 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 yo creo que estamos un poquito cansados también de esa gente que yo aquí apuntó a que apuntó de aquí vamos a hacerlo entre todos en comunidad bien otro tip para ganar dinero y lo voy a cambiar por aquí porque lo tengo esto y esto hoy que desapareció en vez de desaparecer aquí es break de verdad a ver break tiene dos partes vale y hay una parte que la gente no está explotando que es la parte de darte de alta como creador de contenido que lo único que tienes que tener es un canal aunque tenga un solo vídeo aunque tenga un solo vídeo y si tienes una web más es decir tú te das de alta como creador de contenido y qué pasa que te dan un link te dan un link con el que tú das de alta tu sitio web o das de alta a tu canal de youtube y a partir de ahí ese link lo puedes poner en redes sociales los puedes poner en todos los sitios y cada vez que uno de vosotros se descarga break en su ordenador lo instala y está 30 días de uso vale a mí a mí y a todos los que lo anuncian vale dependiendo de la en la zona del mundo donde estés pero bueno en españa son cinco dólares señores cinco dólares en bat cada vez que alguien hace clic en tu link y se lo descarga entonces yo creo que vale la pena vale porque al final de año este año pasado han sido unos 300 dólares solamente de bat vale de break más alguna propinilla pues alguno que me dejáis una propinilla yo os lo agradezco la verdad porque me ayuda pues a mantener ahora la web también con el servidor que si el nombre de dominio es hijo esto es una locura no pero bueno me sirve para eso cuando hago un sorteo pues también me sirve para esas cosas entonces ya estamos hablando de que 100 euros más o menos de presets más unos 300 euros de break que da igual que si a lo mejor tú en vez de 300 si lo mueves bien por las redes pueden ser más porque ya os digo que yo no lo he movido simplemente en la descripción de los vídeos pongo el link y poco más vale si alguien alguien que se mueva en redes porque yo sé que entre vosotros hay gente que se mueve muy bien en redes para daros de alta vale si no me equivoco y vamos a verlo vale yo entro por aquí publicers basic attention token punto o rg es en creators vale os dejaré el link en la web vale os voy a dejar el link en la web aquí el login es diferente es decir tú pones tu email y te mandan un email para que le hagas clic y se abra y después tenéis el segundo factor de autenticación y demás os voy a enseñar un poquito como es el mío por aquí luego borrar esto vamos a hacer un login para papapam ves y animales un way pues venga vamos a ver dónde está el email que estará por aquí está un way aquí me llevo un email que pone break creators login into very words pues vamos al very words le doy y veis que ya me pide el seis código de seis dígitos pues me voy aquí a mí out y que very words venga vamos a pegarle el código ya no vale para nada ese código o sea que lo podéis ver no pasa nada mira tenemos 61 watts hola el mes pasado fueron 75 parts bueno pues no está mal ahí sin sin hacer nada o sea es que yo no no hago absolutamente nada vale bueno pues aquí tengo varios canales pues la web el quito news tv el canal de mi mujer de youtube que nos van dando propinitas pues ahí están van cayendo estos son propinas vale esta parte de aquí son propinas y aquí tú puedes añadir un canal le das a la channel y le dices que es un website en youtube el twitter anda mira twitter pues podemos meter el twitter de que esto no estuve lo meteré un canal de tweets o sea fijaros que te puedes dar de alta en lo que tengáis es el que no tenga twitter que tendrá un website tendrá un canal de youtube que sea solamente da igual con un con un vídeo para que te den el código una vez que te dan tu código ves aquí tenéis el refer al link vale que le podéis dar le podéis copiar y ahí lo pegáis donde os dé la gana vale sabéis cuando veis el cri 047 ese es el mío vale entonces bueno cada site que tengáis vale veis que tiene un break.com gis 352 entonces cuando se lo descargan pone ese código y al ejecutar el asistente de instalación y demás ventajas de break aparte de todo esto que no es poco veis aquí están los grupos 7 con 50 vamos a ver detalles de cada del área de cada grupo métricas de referidos porque va fijaros aquí está grupo 1 eeuu 7 con 50 joder grupo 2 6 con 50 australia canadá francia alemania irlanda japón al reino unido grupo 3 los pringados que estamos nosotros por aquí spain spain y un puto point con lo cual 5 dólares grupo 4 que dan dos dólares pues bueno todo latinoamérica y bueno albania argentina todo entonces mira es que yo vivo en honduras y dos dólares menuda mierda ostias es que esto lo han hecho precisamente por lo que cuesta la vida y lo que pagan por publicidad en cada país porque esa es otra de las partes que son interesantes hasta cierto punto no vamos a ir a esta pantalla y yo tengo estos 3.2 bat que tengo aquí vale son ganancias estimadas va en lo que va de mes 3.2 bats por unas pestañas que de vez en cuando aparecen yo le doy al anuncio pues ya estoy haciendo cosas y gano esos bats aparte que estos bats yo que hago pues me voy al canal de uno al canal de otro y les les pego porque yo no solamente veo mis vídeos evidentemente a mi vez hay gente pues como me pasa con rodriguen fan de raid pues yo voy veo un vídeo que me ha gustado y le digo en la toma 5 bats o un batón depende de lo que tenga si hay a miso es algo que que no me importa y encantado de la vida porque si alguien hace algo que te gusta pues oye porque no le vas a no se lo vas a regalar la chicha donde está la chicha de brave la chicha de brave está en obtener ese código darse de alta como creador de contenido tener un campes un canal con un jodido vídeo vale y tener tu link de referidos para ponerlo por todos lados y que la gente se descargue brave que es mil veces mejor fijaros que llevo 184 mil 318 anuncios y restauradores bloqueados 3.966 mejoras https y 2,6 horas de tiempo estimado de ahorro entonces el que tenga tarifa plana en el móvil bueno pero yo sé que muchos países en los que están comprando minutos están comprando tiempo de internet vale y y jodo el ahorro yo lo tengo también en el iphone vale el ahorro en tiempo es súper importante y compré y lo tenéis cargas de páginas mucho más rápidas porque no te carga la publicidad o sea son una serie de beneficios y encima mucho más seguro luego ya el que uno le quite o no le quite los escudos en algunas páginas web pues ya depende de cada uno pero ostras yo creo que es más más que interesante vale entonces solamente con estas dos tonterías pues ya tenemos aunque sean 100 euros de cada uno al año ya son 200 euros unos 200 y pico dólares pues oye muy bien vamos a ver una tercera que yo también creo que es muy interesante y ya que tenemos un canal con un vídeo vale pues vamos a obtener nuestro link en library yo voy a abrir la aplicación porque yo tengo la aplicación instalada la aplicación de escritorio vale porque quiero que veáis algo vamos a ver como narices me pongo ya aquí una aquí a ver para patata esta quiero ver una ventana que sea esta la iber y vale perfecto entonces ahora le pongo aquí el ojito y aquí estamos en la iber y vale vamos a hacerlo aquí a ver me deja o no me deja es que no me veo bien pero bueno como la tengo aquí súper puesta de una forma rara a ver si me deja moverla un poco bueno da igual no no es importante veis que yo aquí tengo 218 con 63 y aquí tengo 107 estos 107 vale yo los voy sacando todos los meses vale es como parte de del dinerito que voy ganando pues lo lo voy sacando todos los meses y reseteo por ejemplo papá mamá estos son muchos son propinas que la gente deja en los vídeos cosa que agradezco muchísimo otros son como esos retweets de propinas veis propina propina esto por publicar el daily work y work esto es por ver los vídeos de cada día te dan medio uno otras veces te dan tres esto es algo algo que según les da te dan por tener el canal me dan 90 librerys todos los meses aparte la iberia está a cuatro centavos de dólar no sé exactamente si ahora mismo está en cuatro centavos de dólar vamos a verlo un momentito aquí ya que tenemos pre-search lbcs como están los lbcs lo buscamos aquí en el coin market cap y nos sale directamente a 0.34 ha bajado un poquito desde que yo lo cambié la última vez lo cambié a 0 a 4 céntimos pues bueno 3 céntimos y medio de dólar y ha subido en 11.53 hoy joder es que igual que pasa con pre-search la vida y tenemos que ver en qué momento es ideal cambiarlo vale y se le saca más mirar payment por invitación 15 cuánto son pues son 60 centavos de dólar más o menos vale por cada persona que yo he invitado y se apunta al canal eso que te cuesta cuatro clics no sé yo llevo a ver no llevo demasiado tiempo en library tenéis el canal tenéis todos los vídeos del canal en library lo podéis ver me podéis dejar opinas si queréis vale pero creo que es muy interesante que ya que te has abierto un canal de youtube has subido un vídeo bueno todos tenéis canal de youtube lo único que tenéis que hacer es subir un vídeo en realidad porque tenéis cuenta de gmail si no no me seguiríais estás en break ya tienes tu canal ahí ese mismo canal lo enlazas en library que es muy fácil buscar library tv.com o .tv library.tv y ahí mirad vamos a buscarlo porque es que no si no yo sé que hay gente que se que se atora vamos a quitar esto y vamos a irnos aquí con presearch y vamos a buscar library patapum otra monedita pues venga aquí get library vamos aquí a library.com vale venimos a library.com y en community en la segunda tenemos descargar para descargarla y en community ves youtube partner program sincroniza tu contenido instantáneamente y empieza a ganar entonces si tú lo haces desde aquí vale una vez que tú tengas tu canal tú ya tengas la aplicación funcionando te vienes aquí que os dejaré el link vale os voy a dejar el link reclama tu canal ahora me dice hey kirtón estuve ya sabemos que ya tienes el canal pero bueno aquí te pones tu nombre de canal el que tú quieras dices quiero sincronizar mi contenido con library y lo único que te va a pedir luego es tu cuenta de gmail que está asignada al canal te logueas le das permiso y nada en un par de días depende del tamaño del canal lo tendréis sincronizado con library y ya está la gente que vea tus vídeos y te vaya a dar una recompensa ya está tienes recompensas por invitar a la gente tienes recompensas por ver vídeos tienes recompensas por seguidores y por seguir a gente o sea que al final te están cayendo libraries por todos lados los LBCs al final de año ¿cuánto nos podemos llevar? pues fácilmente hombre yo creo que un poquito más que en los otros ¿no? pero ya aunque sea 100 100 ya estamos en 300 ya hablamos de una hucha de 500 dólares a final de año ojo cuidado que ya estamos por 300 y todavía no me he ido a lo gordo y son los tres tips que os voy a dar hoy no os voy a dar más con lo cual ir a la web tenéis aquí el link coger y lo más importante después en comentarios poner vuestro link vuestro link de referido para que la gente haga clic en vuestro link de referido ¿vale? así que lo que digo siempre no os digo más tenéis tips para ganar dinero el que no quiera que no lo haga y el que no lo gana es porque no quiere así que invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ¡Gracias!